Soy más feliz desde que actúo. Hola, soy Esther Blesa y la interpretación me ha cambiado la vida. Una de las cosas que me chocó cuando empecé a actuar es que no tenía ni idea de gestionar mis emociones. Y entonces, cuando empiezas a experimentar algún así un poquito fuerte, de repente te viene una oleada que te destroza. Y esto es porque durante toda la vida nos han dicho No llores, que estás más fea. A mí me lo han dicho así de veces. Cuando estoy a lo mejor emocionada y me pongo a gritar con mis niñas, a día de hoy me dicen No grites tanto. Pero si esto es felicidad, no estoy matando a nadie. Estoy feliz. ¿Qué pasa? Que como niño vas reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo. ¿Y qué hace tu cuerpo? Acostumbrarse a... Poker face. Se acerca a alguien que te gusta. Poker face. Al final es que tu cuerpo te dice Beb, beb, socorro. Y cuando estás actuando, esto no puede pasar. Tu cuerpo tiene que estar libre. Para ser simplemente un medio de transmisión y punto. Porque a la que tu cuerpo no quiera sentir esa emoción que estás experimentando, todo el mundo lo va a notar. Buah, yo es que lo he sentido mucho. Pero tu cuerpo está diciendo no. Y por ejemplo, imagínate que dices Te quiero. Y le quieres un huevo. Pero tu cuerpo dice Uf, no te acerques a mí. Que no soporto que la gente se acerque a mí. Pues tu cuerpo no va a ir. Tu cuerpo va a hacer Te quiero. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Que luego tienes que ir a fisio, a psicólogo. Tienes que hacer mindfulness, meditar. Porque es que tu cuerpo te está pidiendo Por favor, para allá de retener, expúlsalo de alguna forma. Por eso he decidido crear esta serie de vídeos Para liberar nuestras emociones. Y la emoción que vamos a liberar hoy es la alegría. Porque hay mucha gente, yo, Que con la alegría se siente cómoda. Pero no tiene por qué ser tu caso. Y no tiene por qué ser el caso de todo el mundo. Entonces vamos a experimentar las cuatro emociones básicas. A ver si nos ayuda a descensar un poco el cuerpo. El primer ejercicio se llamará La noticia increíble. Este ejercicio lo hice con nuestra profesora de voz En el curso nuevo que estoy haciendo de audiolibros. Tienes que sentarte en una silla, Cerrar los ojos e imaginar Que te dan la mejor noticia Que has recibido en tu vida. Y visualizarlo. Y siente como poco a poco Esa emoción va cambiando tu cuerpo. Dejala fluir. No puedes ni juzgarla ni nada. Simplemente estás de mero observador. Y piensa en esta noticia Y en lo que te hace sentir. La mejor noticia del mundo Os lo acaban de dar. El segundo ejercicio simplemente es un análisis. Ahora mismo ya tenemos esta sensación de alegría. Recuerda cómo se ha sentido tu cuerpo experimentando la alegría. Y la podemos archivar como en una carpeta. Y ya tenemos aquí la alegría. Esto es mi cuerpo. Cómo resuena con la alegría. Y cuando lo necesitamos, pum, lo sacamos de la carpeta y lo utilizamos. Ahora que ya has experimentado esta alegría, tienes que preguntarte. ¿Qué le ha pasado a mi cuerpo? ¿Qué le ha pasado a mi respiración? En clase ya descubrimos que el cuerpo como que se ensancha. Se hace más grande. La respiración es más lenta. Todo sube. Todo observando sin juzgar. Porque aquí no hemos venido a juzgarnos. Lo importante es que tú recuerdes la sensación de tu cuerpo. Para luego, una vez te toque actuar esta emoción, llegar a este estado con tu cuerpo. Tercer ejercicio. Otra reflexión. Reflexión emocional. Comodidad y patrones familiares. Toda la tradición de nuestra familia. Cómo nos han tratado. Cómo nos han hablado. Cómo se han sentido ellos. Cómo se han hablado entre ellos. Todo lo habéis mamado. Lo tenéis ahí. Todas las tensiones. Todo lo que haya vivido vuestra familia, lo tenéis. Entonces, reflexiona. ¿Te has podido permitir la alegría? Porque yo soy una niña que ha sido muy alegre. Pero conozco a gente que directamente le han asociado estar alegre es ser débil. ¿Cómo se ha sentido tu cuerpo cuando experimentabas la alegría? ¿Te has sentido mal? ¿Tu cuerpo necesita desconectar de esta alegría? Hay gente que le pasa. Y no pasa nada. No hay que juzgar. Simplemente es pensar en los patrones familiares y qué ha pasado durante tu pasado. Y qué nombre le podemos poner ahora para que esa marca que te ha dejado tu pasado se borre. Porque como actor necesitas que tu cuerpo sea libre para poder sentir las emociones que te den la gana. ¿Cómo expresa tu familia la alegría? Si hay gente feliz en tu familia. Si en tu familia te oyes muchas risas o no, o es una familia más bien seria. Todo esto te ayudará a ver la relación que tienes tú con esta emoción. Y a poder, entre comillas, sanar. El poder de entender de dónde vienes para poder sanar lo que sientes ahora. Cuatro. Ejercicio vocal. Este es un pequeño experimento. Lo puedes hacer conmigo en la pantalla o te puedes poner en un espejo. Te lo haces a ti mismo. Voy a estar cerca y nos vamos a decir que nos queremos. Te voy a decir, te quiero. Y tú me vas a contestar. Yo me voy un poco atrás. Te quiero. Y tú me vas a contestar. Y así, poco a poco, hasta que yo llegue al final y tú vas a notar cómo te sientes. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero Creo que es un ejercicio bastante chulo cuando lo haces en persona. Por eso, si estás solo y no puedes hacérselo a otra persona, lo interesante es hacerlo al espejo. Guay es que notes qué sucede en tu cuerpo cuando yo me voy alejando. 5. Liberación del diafragma. La risa artificial. Y es empezar con una risa artificial y luego ir dejando que tu cuerpo se ría sinceramente. Notando primero cómo se tensa el diafragma y luego nos reímos a saco. Espero que se os contagie y que nos riamos de aquí todo. Risoterapia que va muy bien para crear ostitocina. Pero tú también ríete, por favor en casa ríete que si no soy la loca que se ríe en los directos. ¡Ah! 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 De hecho, si os fijáis la risa y el lloro, es muy igual. En plan, no te sale llorar, ríete, porque de un lugar llegarás al otro. Pero las dos cosas ejercitan el diafragma. Y ahora vamos a el ejercicio más actoral, que es el monólogo. Y he escogido cinco monólogos. Os voy a dejar los cinco monólogos en la descripción del vídeo y vosotros escogéis de los cinco el que más resuene en ti y te lo aprendes de memoria y a fluir con el texto. ¡Oh! ¡Qué día tan maravilloso ha desplegado ante mis ojos! Después de tanto tiempo escondiendo quién soy realmente, ¡finalmente puedo mostrar mi verdadero rostro! Las olas del destino me trajeron a este lugar extraño. Y en él encontré no solo desafíos, sino también amor. Y ahora la promesa de una felicidad duradera. En este enredo de amores y engaños he jugado mi papel con una máscara. Pero ahora, al caer el velo, me encuentro no perdida, sino más encontrada que nunca. ¡Oh, dulce cesario! O debería decir Viola. Este nombre, que una vez fue escudo, ahora se convierte en un puente hacia mi futuro. Y en este momento de revelación, los lazos del amor se entrelazan de la forma más verdadera y hermosa. Los corazones confundidos ahora encuentran su verdadero norte y yo, una peregrina del amor, me encuentro en el centro de un sueño hecho realidad. Agradezco al cielo las pruebas y los desafíos, pues me han llevado a este momento de júbilo. Y aunque mi hermano y yo nos encontremos en naufragio, este desastre nos ha traído a un puerto seguro de amor y reunión. Y así, mientras me quito la capa de cesario y me presento como Viola, mi corazón se llena de una alegría inmensa. Lo interesante sería que a la hora de hacer el monólogo no tuvieras miedo a exagerar, a dejarte llevar por la emoción y a sentir una alegría inmensa. Recuerda cómo te has sentido cuando hemos experimentado esa alegría que era como lo mejor que te podía pasar para practicar este monólogo. Y nada, creo que el último paso sería cómo reflexionar sobre todo esto, sobre cómo ha resonado la alegría en ti, sobre cómo podrás acceder a ella cuando lo necesites. En los próximos vídeos trabajaremos otras emociones, como la ira, el miedo, la tristeza. Espero que te haya sido útil, que te haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos y un besazo muy fuerte.